¿Cuándo vas a volverte cristiano? No, 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 yo eso no Así como lo ven más, para que vean, digan no a las drogas, el pinche Darius tiene 19 años ¿Cuánto es tu máximo de morros en una noche, en una cama? En una cama, pues unas 4 yo creo ¿Todavía te ubican con el cártel de Santa? Todavía te dicen, ah, ¿y cómo va el cártel de Santa, pinche Darius? Pues era que nos peleábamos dos raperos y era pelea muerte, o sea, que donde nos topáramos Sacábamos las pinches búsquedas ¡Ah, ya volvió mal! Pero espérame, 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 está aquí estoy, güey Está aquí estoy, güey, está aquí, tranquilo Está aquí, pinche Darius, abuelate con los colegios de mano O huevo, aquí andamos Alcinezo ¿Qué pedo pinche Darius, güey? Ya, hasta que te viñas, cabrón Ah, no me hayas invitado, compa No, mami, si no es con Roberto Martínez, nuevas entrevistas El buen Roberto Martínez A ver, ¿es cierto que tienes mandado la chingada al biche Jacobo Wung para estar nada más con Roberto? No, no, me lo he cotorreado a Jacobo, no, pero no No, no le he cotorreado a Jacobo, al Roberto sí, me invitó al programa ya dos veces Ayer nos echamos el video del volante con el Roberto Martínez, ayer lo vimos ahí en el hotel Tiro y yo Y está chingona ahí a toda madre y que los morros dijeron, no, el del DHA y todo el güey ¡A huevo! ¿Cuál es su entrevista favorita de Roberto? No, es que sí, a mí, yo he visto varias y no me compréis A mí me gusta la del DHA La del DHA está buena Ah, pues chido, digo, ahí me contactaron con él y está chido el cotorreo y pues ahorita ya nos contactamos nosotros y pues aquí andamos ¿Es cierto que ese güey es bien drogadicto? Pues no sé qué tan drogadicto sea el vato, nomás nos fumamos un toque, o sea, de unos whisky ya Ah, ¿por eso tienes la jeta así? Tranca Digo, contigo ya estamos acostumbrados a ver que es normal, cuando ya no traes nada encima decimos, ah, cabrón, dice Daniel, es que pedo Sí, no, de hecho cuando ando sobrio me veo más loco que cuando ando loco, la neta, la neta Ahorita de luna al 10, ¿qué tan sobrio estás? No, un 10, ahorita ¡Ay, cabrón! ¡No creo! No, neta, me voy despertando hace ratito, es que nos dormimos tarde, como a las 5 de la mañana a 6 Pero hay cabrones que ya tienen su picho chelita en el burón Ah, no, sí, pero Y su toquecito en el día Ah, claro, ah, bueno, pues si hablas de mota, es que esa no vale, ya, eso no sé No se permiten droga Eso no cuenta, es como te puedo decir, no, pues que ya no me drogo, ya, no más mota, ya, o sea Así como lo ven más, para que vean, digan nuevas drogas Vive sin drogas El pinche Darius tiene 19 años y vean Vive con mota Ah, pinche Darius, yo me acuerdo cuando hacías música, wey Ay, cabrón Y cuando de qué, aquí Ah, pues ya no ¿Qué no eres pastor cristiano, tú, cabrón? Ah, ya van dos personas que me dicen pastor este fin de semana Ya la chinga Ya dijeron que me va a volver el pastor Darius Tiembra, Fermín, tiembra Es lo que le dije al dado, le digo, al fin voy a poder hacer la rueda con Fermín Ya te la va a aceptar, wey ¿Cuándo vas a volverte cristiano? No, 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 yo eso no Yo esa madre no la hago Ya estoy más para allá que para acá, estoy más para allá que para acá, eso no Si hay un cielo, ¿cómo salió el cielo del Darius? Pues con un chingo de viejas bien buenas Chingos de drogas de buena calidad, wey Las drogas más cortadonas A ver, ya con enfermedades, señor Te encantaría este lugar, es la Disneylandia de los degenerados Tú tienes buen pegue, ¿no, culero? Digo, ya, ya estabas castado, ya me dijiste, ¿no? Que ya te casaste, ya como, ya no te gustan las viejas Sí, no, pues fíjate que sí tengo acá, pues dos, tres morritos O sea, antes sí nos valía madre, ¿verdad? O sea, antes sí nos hacíamos un degenere a todas las tocadas Sí, sí, chingos de morro Te decían los Power Rangers Casi casi, ándale, casi casi Pero no, pues yo ahorita ya soy más selectivo, wey No digo que no, acá de repente me llevo otro morrito Pero sí soy más como que me da hueva ya Estar aguantando y estar así Y muchas veces lo mismo, siempre lo mismo Y coges por el mismo lugar Siempre por los mismos caballos, wey Oye, pero ¿eres casado o no eres casado? Sí, no, o sea, no soy casado Pero sí tengo ya 18, 19 años con mi morra Pero te estás en una relación abierta Cada quien puede echar un paso Sí, sí, sí O sea, pues duramos así durante años, ¿no? O sea, ya ahorita te digo, estamos más tranqui y todo Pero nada, si no, nosotros vamos aventando a nuestras loqueras Cada quien ve y todo el boy Y ya cada quien se va a acusar Y juntos también, y juntos mi morra y yo Con una morra y otro vato y así Ah, no mames, a poco No mames Sí, o sea Ese es un tema Es que hicimos un... Miles de loqueras, miles de cosas Ustedes no tenían como restricción en ese sentido Dos güeyes, una vieja, dos viejas, un güey No, no, no No hay pedo No, nunca he sido acá yo muy celoso ¿No eres celoso, güey? No, no, no ¿Y tu morra tampoco? Ah, mi morra mucho menos Ay, qué bueno, pensé que ibas a estar imputado ¿Cuánto es tu máximo de morras en una noche? ¿En una cama? En una cama, pues unas cuatro, yo creo En una cama y en una noche, seis No mames Y hace poquito, ¿eh? Hace poquito ¿Y de todas te veniste? Sí No mames No me sacas, madre No me sacas parque Pues nada, ya viene Pedo, bien loco, ya sabes Si vas a quitarse el pedo Así como las morras que fingen orgasmos También tú así Pues a veces, alguna vez sí lo he hecho Pero la mayoría de las veces no ocupo ¿Todavía cantas? Sí, todavía Tú eres el que estabas en un grupo, ¿no? Sí, mo O V7 Sí, mo, soy el Kalimba Como que te estás despintando El síndrome de Michael Jackson Todavía tienes unas partes negras Con figuras ¿Cuántos tatuajes tienes? Tengo, no, pues ya un chingo Como que será unos 40, 50 ¿Te repintas de uno? ¿Te has tapado algo? No, ni uno Nunca me he tapado ni uno Me los he repintado No, más, o sea Algunos que me han hecho así De que me los hice así De los 18, 19 años Bien pedo De que en Playa del Carmen Amanecí con un tatuaje, ¿no? Y así de que chinga No me acuerdo ni quién me tatuó No me acuerdo ni nada Y la chinga Y luego ya de repente Pues de que ya conozco algún tatuador Y así Y la baja, no, pues te lo retoco Y ya me han retocado O sea, por ejemplo, los del brazo Creo que yo nunca me he tapado Ningún tatuaje, ¿no? No, pues traigo todavía los del cárter Y el de Babilonia Y todo el... ¡Bien! Pero ahora dilo sin llorar No, pues es que siempre me han dicho De que por qué no te lo tapas Eso ¿Por qué, vea? O sea, por qué chingos No sé, pregunto tú ¿Por qué no te lo tapas? ¿Todavía los extrañas? Pues pa' qué No, no Pero pues siento que Pues fue parte de mi vida Y pues está con madre, ¿no? ¿Y cómo te has sentido En esta etapa de solista? Porque tú estabas acostumbrado Siempre a ser parte De un pinche ensamble, güey De un conche grupo Donde se repartía la chamba Donde se hacía La combinación de voces Pero también La energía también se repartía, ¿no? Sí, sí Solo echabas toda tú solo Y ahora sí, cabrón Sí, no, pues bien chingona Pues ya desde el 2014 Listo, ya hace, ¿qué? Pues unos ocho años, ¿verdad? Unos ocho años Pues ya tengo tres Bueno, dos discos que saqué, vea Y otras diez Estos rolas que he sacado O seis rolas que he sacado Que pues es como el tercer disco Pero como fue lo de la pandemia Eso nunca sacamos el tercer disco Y pues ahorita Ya vamos a empezar a hacer Lo que sería, pues el cuarto, ¿no? Lo que estabas platicado hace rato De las nuevas generaciones Que dicen Ah, no mames Ese varios El DHA Ese chavo nuevo Que está saliendo Sí, pues fíjate que La neta, la neta Afortunadamente Yo soy como que Multigeneracional, la neta Porque yo he visto en los conciertos Que van morrillos De diez años, quince años Con los papás de treinta, cuarenta años Y los dos cantando O sea, del cártel Y todos mis proyectos anteriores Pues mucha raza Que ahorita es mayor que yo Porque yo empecé Desde chiquitillo O sea, desde ya para los diecisiete Ya andaba de gira ¿Te consideras como el chabelo De la música? Ándale, con el chabelo de rato No, está pegado eso ¿Ya también estás en edad De experimentar con mamá e hija Al mismo tiempo? Pues fíjate que nunca lo he hecho, ¿eh? Nunca lo he hecho Sí, creo que he estado a punto Pero nunca lo he hecho eso ¿Ha cambiado los gustos musicales? ¿Ha cambiado tu forma de rapear, güey? Porque también el rap mexicano Pasó hace un chingo Pero últimamente llegó Toda una bandita Con los otros bitches De los adictos de mierda De Lenzy y Gabo Y el café que van Y todos esos pendejos ¿Es distinto? ¿O es la misma chingadera Nada más van cambiando las generaciones? Pues yo creo que lo único que cambia Pues allá hay más censura, ¿no? O si yo quisiera sacar una rola Ahorita decir lo que digo Siempre como ahorita en la entrevista Que sigue, que las marras Y que esto Ya no es lo mismo Digo, a veces hay shows Como lo mismo que digo Que a veces hay morridos en los shows O sea, a veces no dan ganas De cantarla de un camión lleno De puras de esas Por ejemplo De que, ah, no, checo No sé una tebolera Si me explico O sea, hablar de puro sexo Entonces es lo que cambia Digo, yo como quiera Sigo haciendo rolas O sea, a mi gusto, ¿ah? Pero a algunas no las saco los videos O no hago los videos No, tengo entendido Que ya haces canciones Hasta con Tatiana No, no, no No, sí O sea, no tengo nada En contra de Tatiana O sea, pero Pero no, no he hecho Pero no hablas de puta ¿Qué ha pasado como A los pinches comediantes Que ahora han tenido Que modularle un poco el pedo Para que no se ofenda La gente con las rolas? No que haya tenido que hacerlo Pero yo sí veo Sí noto O sea, pues que la gente Ya no aguanta vara, ¿no? O sea, que por cualquier cosa Que dices Ya te andan ahí Y tú piendo ¿Y qué tiene? Digo, no me importa Siempre yo he sido así Censurado y polémico O sea, es de morrido Y todo el rollo Y tengo rolas bien hardcore Que no he sacado, ¿ah? Tengo dos tres rolas ahí Que digo, ah, esta está más pelada Que la raja Ah, está rimoda Hasta la próxima canción Jaja, esta está pelada Que la raja Esta está más pelada Que la raja Oye, pero ¿de qué se trata? Porque una que nunca hayas abarcado No me la digas No la cantes Pero ¿cuál es la temática? Sí, no, pues de los afters, ¿verdad? O sea, de los afters ¿Qué hacemos, verdad? O sea, nosotros a veces Andamos tocando Y agarramos el pedo Ya en la madrugada En la noche Y en la mañana Que ya no hay nadie Pues yo me pongo a escribir, ¿no? O sea, y me pongo a escribir Todo lo que ha pasado Ya tengo varias así Que ya han salido Como la de Ciudad Juárez Como la de un camión lleno De puros de esas Que dije ahorita Esos son de que Agarré un fiestón machín De dos días Y luego así que Ya se durmieron todos O ya se fueron todos Para sus cuartos Y me quedo escribiendo Y pues escribo Tal cual lo que me pasó En esa noche Pero los cuartos Son bien tranquilos, ¿no? Pues, bueno Finche fiestón machín Ahí ¿Dónde fue que el Joker? No, no, no No, yo soy Casi no le salgo yo A los antros y ese rollo Soy más así de hotelero Y de interior Soy loco de interior, ¿verdad? Para que lleguen Y más privado Sí, sí No, pero hace poquito También te diste en la madre Con las chelas, güey Que ya no aguantabas Sí, sí, sí En febrero, en febrero Me dio pancreatitis Y ya me andaba muriendo Con la loquera Más que todo O sea, sí Era por la chela Es la combinación Sí, es más que todo Porque pues no comes Y alguien loco Dos, tres días Es como dices No mames ¿Quién sabe qué tenía La última chela? Exacto Como que me chingué Treinta sin pedos Y la última, no mames No comes tres días, güey Y luego te comes dos tacos, ¿no? Y luego Ah, me cayeron mal los tacos, güey No mames Lávense las manos, cabrón Eso sí está cabrón, ¿no? Chelas no es alcohol Mota no es droga Sí, no Que me hablen de cosas pesadas ¿Qué es lo más pesado Que te has metido? Así que dije Así de acuerdo de No mames Esta madre, verga No, jamás le vuelvo a entrar Pues la salvia, por ejemplo ¿Qué es? Para los pendejos La salvia es una hierbita Que venden en el mercado O sea, lo pueden encontrar En algunos mercados O en algunos lados O sea, así legal Y pues es de varias potencias Creo que es como 10X, 20X, 30X Y así Y esa madre la fumas Como en una pipa Como en un bong para moto Así Le fumas un baizón Pero esa madre sí Durante cinco minutos Pues te lleva a alucinar bien machín O sea, necesitas fumarla con la raza Para que te agarren, ¿verga? Porque puedes hacer pendejadas Ah, no mames ¿Y qué pendejadas ibas a hacer? No, pues yo nomás Yo nomás sentía Que me estaban agarrando Y me estaban jolando Yo me quería parar Y no podía Me estaban jalando Y decían Ah, ¿qué onda? Y todo Pero sí Unos compas también fumaban Y se andaban echando maromas En el suelo Y lo que pasó, güey No, no sientes, güey Adivina yo quién soy Pero no, nunca me he paniqueado En realidad con nada O sea, me gustaba andar bien loco O más de morro, o sea Y ahorita pues ya tengo mis chavillos Ya tengo acá como que más jales, ¿no? Ya también es como Ayer me hubiera puesto hasta la madre Pero ahorita pues vendría O bien el amanecido O bien hasta la madre Bien crudo Acaba bien triste Y la chingada ¿Y entonces qué? ¿Ya no puedes chupar? Cheve no ¿Y entonces qué? Whisky sí Ay, sí ¿Por qué? Porque la neta Guacha El sábado Puse un pedón con Cheve La amanecimos A veces que compras y compras Y se acaban en el pinche tienda Y compras caguamas Y lo que haya, ¿no? Ya para acabar Y la neta Pues no me he recuperado No me he recuperado, la verdad O sea, no me he recuperado O sea, me dura mucho la cruda ya Con la Cheve Me duele la espalda Me duele la panza Con la bola, ¿no? La bola de años Y con el whisky, no Con el whisky Me puedo tomar una botella de whisky completa No, mames Y al otro día me levanto Y ando activo y todo Si ando crudo, hombre A de acá Ando crudo Pero ando activado, ¿verdad? Y con la Cheve ya no O sea, duro dos, tres días jonqueado Y pues ya no se puede, tío Con el jale, con los morros O sea, que no se puede estar jonqueado Ya los morros también están más grandes Ya no son bebés O sea, ya están grandecitos Tienen cuatro y tres Van a cumplir cinco y cuatro O sea, ya los güeyes me dicen ¿Qué onda, puto? O sea, alivianos Si vamos al parque Y todo A huevos, sí O sea, ya no es como que Ah, pónganse a ver ahí el esto Y ya, nada Lo que juega con nosotros Pero sí me ayudó a bajarle un chingo Entonces siento que también Como que a mí me sirvió Para hacer rol, las videos O sea, el Clan Records Lo que hicimos del Clan Records Lo hicimos cuando nació Mi segundo hijo O sea, fue como que También para mí me daban ánimos De órale, ahora sí lo voy a hacer Ah, a huevos Ah, el Clan Records, bebé Ahí está presente Representando Tus morros nunca te ven raro Así de Papá, hoy ¿Por qué estás tan extraño? No, es que no me lo quedan Es que de cuenta que está vencido Porque yo tengo la casa Aquí Y a una cuadra Tengo el estudio En la misma colonia y todo A huevo Entonces yo cuando voy al estudio a jalar Yo no vuelvo, bebé O sea, no Sí, me quedo a dormir ahí ¿Tú, tres años y regreso? No, pues sí he durado A lo mejor una, dos semanas Al sí, bebé Cuando fue la pandemia en el 2019 Ajá Porque estaba haciendo las nuevas rolas Y todas las que ya saqué Pues sí me iba dos, tres semanas ahí Y no volvía, bebé Y luego ya me iba una semana Con los morrillos Y luego me regresaba Pero ahorita ya me la estoy pasando Más ahí con ellos O sea, ya tengo Desde hace como que Dos meses Sí, no Pero no, no es lo que hoy Enfrente de ellos Ni nunca me han visto loco O sea, a lo mejor Grifo sí Pero nunca me han visto Sodo, ni tacho, ni ácido Ni nada No, no, no ¿Y qué juegas con ellos? Lo que nunca hubiéramos visto De Darius Ni siquiera tú mismo Te hubieras visto Y te ves jugando En esa situación Así como a la comidita Pues sí Tienen una cocinita Aunque son niños Pero tienen una cocinita O sea, y les gusta hacer Como que Cuando mi barra estoy cocinando Que vamos a comer Ahí ellos ¿Qué quieren? Le digo un huevito Y ahí hacen como que Ahí están Comiendo Y todo Jugamos pulgas locas Jugamos Nintendo O sea, juegos de Nintendo Que yo nunca juego Porque pues yo juego así Más Calle of Duty Y eso sí O sea, y juego ahí No sé O sea, puros juegos Que sí Que también están chingones O sea, también están chingones Y todo Veo películas de niños Un chingo de películas de niños Me sé todas las caricaturas Las canciones ¿Cuál es tu favorita Ahora ya de grande? No mames Es tu chingón ¿Las caricaturas? Ajá Pues ahorita la que estamos viendo Es la de Cuphead Que acaba de salir Ese está bien pinche marihuana Esa es mi favorita A ellos les gusta de todo Les gusta toda la exploradora Yo lo que sí Es que ya no me gusta Oír las canciones así Para niños O sea, ya me hartaron O sea, ya las canciones Todo eso de la gallina pintadita Y todo eso Sí, ya eso ya no O sea, es una pinche versión Acá, güey Sí, malarrona Ya va a sacar mi próximo disco Para niños ¡La gallina pintadita! Oye, ¿y cuando preparan algo ¿Qué preparan ellos? ¿Cómo? De comida así Ah, no Pero pues hacen ahí Con las comiditas Que tienen las frutitas Y todo Es que si no te van a decir Cocíname algo, papá Y vas a sacar los pinches pebeteros No, papá, no mames ¿Alguna vez Te has enculado Enamorado Así que digas No mames Soy bien pendejo Y estabas así Dando las nalgas Por una morra Pues sí, de mi morra Dígame Que estoy bien pendejo Hasta tienes dos hijos ya ¿Qué hora? No, tengo tres Pero nada más dos con ellas Ah, dos con ellas Pero con las mismas Las tres, ¿no? Sí, con las mismas reatas ¿Todavía te ubican Con el cártel de Santa? ¿Todavía te dicen Ah, ¿y cómo va el cártel de Santa? Bicho de árbitro No tanto como antes O sea, fue disminuyendo Con los años Ajá ¿Hace cuánto te saliste? ¿Te salieron? En el 2013 me salieron En el 2013, sí Ya van que Pues ocho años Yo creo que cada Que saco así Pues cada año Voy sacando rolas Y voy sacando Entonces pues cada año Pega una o dos Y como que ahí va disminuyendo Como que La gente te ubica más Exactamente O sea, ya ahorita Por ejemplo A lo mejor si le dices a alguien No, que el Dario Se va a decir Ah, no, el de la Durango O el de la Raja O el de, no sé Algunos de los features Que he hecho ¿Se me explico? O sea Sí, pero he ido disminuyendo Sí, ya muchas razones Antes pues si era de que Hasta el aeropuerto No, o sea De que Ah, que onda el babo El clásico ¿Qué pasó? ¿Dónde dejaste al babo? Sí Y no, y a veces Si me lo aplicaba De que no Pues la foto ¿Por qué dicen tanto Que está próxima Una colaboración Con el babo Con el cártel O algo así Con los bichos No sé, no sé ¿Es puro pedro? Yo no he hablado con ellos Yo tengo ya Desde el 2013 O sea, ya que no hablamos O sea, ya de ahí Nunca hablamos para nada ¿Quién no les contesta Al teléfono? ¿Tú a ellos o ellos a ti? No, pues ahí Como que tuvimos ahí Unas diferencias Y ya este vato ya no habló Yo tampoco no le hablé Y ya, o sea ¿Qué nos has dicho Que siempre has querido decir ¿De por qué te has hablado? Nah, pues muchas cosas Pero pues yo creo Que ya no es el momento Ni por también Por eso nunca he dicho Nada, o sea Sí, o sea No, y aparte del chisme Pues para qué O sea, ya Yo creo que ya fue ese rollo Fuera de todo Digo, no sé si me odien O no sé qué pedo Pero fuera de todo Lo que había pasado Siento que todo lo que viví ahí A mí me ayudó un chingo O sea, yo aprendí un chingo Y me quedo con todo Lo bueno que pasó No, o sea Me quedo con todas las cosas Buenas que aprendí Todas las cosas buenas Que me pasé Las fiestas Los cotorreos Las rolas que hicimos Y lo malo Pues lo hago a un lado ¿No? O sea, dentro de todo Le tienes un chingo de cariño A esa pinche banda Sí, pues claro que sí Pero aquí lo traigo tatuado O sea A huevo Por eso Si no ya te hubieras cortado Un pinche Ya, ya me lo hubiera cortado Me hubiera puesto un garfio A la verdad Puro pinche garfio A la verdad Pues quiero pensar Que la conclusión Que yo llego Es que eres pinche agradecido Sí, no, a huevo Sí, o sea La neta siempre he estado agradecido Yo siempre lo he dicho O sea, me han preguntado ¿Quién crees que es el mejor rapero? O sea, yo siempre he dicho No, pues el cártel O sea, en entrevistas Y todo el rollo Yo nunca he dicho No, que la verga O sea, me pasaron de vergas O algo No, pues digo En el momento sí lo pensé O sea, y también ahí hubo Dos, tres fallas Y todo Después de que me separé Y todo Pero pues Eso ya lo dejo atrás Te digo Prefiero quedarme con lo chido También ya pasaron tantos años Como para estarme preocupando Por algo que pasó hace ocho años O sea ¡Huevo! Ya, y también Pues es que eso es lo que pasa Con la gente pendeja, ¿no? La que no tiene futuro Se queda enganchado La que no tiene presente Sí, exactamente Tiene que estar viendo Qué pedo con el pasado Sí, sí, es lo que te digo Y aparte nunca ocupé O sea, afortunadamente Pues yo sé que a lo mejor Muchos no creían Que iba a sacar un disco Y que no iba a pegar O así, ¿verdad? O sea, decían Que no, este va a sacar su disco Y se lo dice Y va a valer madres Pero pues afortunadamente Pues sí salieron dos terrorlas chidas Del primer disco Como La Raja Estilo Malandro Serenata Rap Y así Y pues siento que pegaron chido Y que ya no O sea, no ocupé O sea, a lo mejor En su tiempo Si me lo dijeron Los de la disquera O así Mi man O sea, que al derecho Era algo ahí Como una tiradera O algo Pero no, o sea No lo necesité Es que muchos también Lo hacen para eso Exacto No, pues la mayoría De las tiraderas Y todo eso Es para hacer ruido La verdad Puro pedo Exactamente O sea, yo cuando estaba morro Cuando nos peleábamos Cuando estaba antes del cártel Y todo Que era punto de mente Y los patos Y pues los grupos así Del under, vea Que pues era Morro pandillerillo Ahí, vea Marihuanillo pandillero Y todo No muevan a los reggaetoneros Pues era que nos peleábamos Dos raperos Y era pelea muerte O sea, que donde nos topáramos O sea, que donde nos topáramos O sea, que donde nos topáramos O sea, sacábamos las pinches buscas Sí, la neta La neta Sí, o sea, estaba bien hardcore antes Y ahora se tiran Y se topan Y muchos no Se abrazan Exactamente Sí, o sea Yo también a veces Hay vatos que he visto Que sé que hablan mal O que he visto Que ponen algo ahí Tirando mierda Y los veo Y los vatos que van a dar una foto Y todo el rollo Así me explico Pues sí, ya se digo Nada, pues ahora Yo prefiero estar los así No ocupo esa Oye, ¿y cuántos años tenías Cuando estabas ahí Más pandillero el pedo? No, pues como Desde los 17 A los 27 Más o menos Yo creo No mames Pero sí se ponía muy pendejo eso, ¿no? Sí, sí, sí Un poco con la influencia también Del rap gringo, cabrón Que también era así De pistola Sí, sí, sí No, pues era todo Influencia del rap gringo La verdad Ahorita ya está chido Que ya los morros De ahorita que rapean Pues tienen influencia del rap mexicano Del rap español Del rap puertorriqueño Y del rap gringo En mi tiempo Nomás estaba el rap gringo O sea, escuchábamos Pues Cypress, Snoop Dogg Y todo ese rollo O sea, te hablo Por ahí del 93 94 Que yo empecé a rapear, sí Imagínate Ahora con los ositos cariñositos Del rap Alemán En Cidad Y Santa Fe Club Que ya hacen las rolas juntos Que no pinches más No, está chido A mí me gusta el cotorredo De los tres Me gustan sus rolas Siento que los tres También tienen un estilo bien diferente Al mío también O sea, tanto el alemán Como el Santa Fe Y el Davo Entre ellos y al mío Tienen un estilo muy diferente Y siento que por eso También jalan las colaboraciones Yo, pues en los primeros dos discos No saqué ni una colaboración Más que una en el primero Con el Sick Jack in the Cycle Room De allá de Los Ángeles Y en el segundo No saqué ni una colaboración O sea, sí De repente estos vatos Hacían un corito o algo Pero así como nomás Para apoyar O sea, no tanto como un verso Y ahora que he hecho Ya desde la cuarentena Que hice todos en la cuadra Bien locos Que hice la del pasado Esto olvidado Las rolas que hice con el Davo Con el Santa Fe Y así Siento que pues también Eso es lo que le ayuda Un chingo a las rolas Que todos tenemos Nuestro estilo diferente Ya estamos en otra vuelta Porque llegaron todos estos Improvisadores Lo de los pinches gallos Y la chingada Sí, eso ya tiene mucho O sea, eso Lo de la batalla Empezó como en el 2006 Más o menos Si no me equivoco Pero como que se estructuró Todas las pinches ligas Y a un nivel mainstream Ah, no Está súper verga Está súper verguísima Sí, sí, sí Está súper chingón Lo de las batallas Yo no soy muy, muy fan Así de verlas Pero estos vatos Sí las ven y todas Entonces cuando hay una Pues las vemos ahí en el estudio ¿Y nunca te han invitado A romperte la madre Contra el asesino? No, fíjate Nos invitaron de jueces A la primera batalla de gallos Ajá A la primera que hubo En el 2005, 2006 Creo en el 2006 Y es un pedo eso también Sí, no Pues no fuimos O sea, no estuvimos Pero sí nos habían invitado A la primera batalla Ah, o sea Porque te da asco ¡En exclusiva! ¡Dale, me da asco! Todos los gallos Y que chicas unidos Están, las gallas un chingo Se me dice que ya no estaba Ni el asesino Así saca O sea, era antes ese rollo No, o sea Lo que me refiero Es que dices que viene otra nueva Con los fristaleros Y eso Pero eso ya tiene mucho también Yo te estoy diciendo De este pedo Que ya lo toman Como un movimiento fuerte Que ya puede No, pues ya llenan Estadios Y todo el pedo Sí, o sea Los empresarios ya Voltan a ver En todo el mundo Se juntaban en parquecitos Y ya, güey Y ahora En un puto concierto Así, cabrón Y está bien chingón eso también Que ya puedan llenar Porque también los morros Que aún se siguen juntando En parquecitos Pues le da más ánimo Para seguir chingándoles Es como por ejemplo Yo ya rapeaba antes del 96 Ya rapeaba Con mis carnales, ¿no? Los patos Y teníamos dos, tres rolas Y videos y todo Pero cuando salió el control O sea, cuando salió Con Prendez Méndez O sea, fue como Para decirnos O sea, como decirnos Síguele, güey O sea, si ellos pudieron A la verga Pues nosotros también podemos O sea, fue algo No, yo creo que la primera vez Que vi el video Ahí en la casa de mi jefa La primera vez que vi el video Con Prendez Méndez Fue algo así Que me marcó Para toda la vida De cuentos Y en medio De un chingo De niños bonitos, cabrón, ¿no? Que salga Con Prendez Méndez Con unos pinches Rafados Y dando flow, cabrón No era fácil Pasado de flow O sea, no mames Sí, sí, sí Yo en mi tiempo Yo sí que quise hacer Una colaboración Con el Sendog De Cypress Y con así varios Pero pues sí te cobraron Una feria O sea, no tanto Pero en ese entonces Yo no tenía feria O sea, cuando yo me separé O sea, cuando yo me separé Exacto, al viaje Y hasta grabar El estudio Así, sí me explico Entonces ya Ahorita digo Ay, güey, no mames O sea, pues ahorita Sí los pago, ¿verdad? Así me explico Ya es más fácil Tener acceso a ese pedo Sí, sí, no Estaría chingón Digo, no lo descarto Estaría muy chingón Hacer algo, ¿verdad? Con Cypress Me encantaría, ¿verdad? O con el Snoop, ¿verdad? Y además, por ejemplo El de pinche Snoop Dogg A mí no me hace pendejo Seguramente está viendo Que sus pinches números Latinos Están subiendo cabrón Después de lo que hizo Con Lupillo Y con la EGS Con Alemán Y con Alemán Exacto, güey No mames, güey Pues de aquí soy Bien, veras ¿Cuál otro latino Quieren echarles madre conmigo? Ya, ese vato ¿No haces nunca Que a Claudio y Harto? Ay, no mames Sí, no, fíjate Que a Claudio y Harto Sí, no, espérate No, yo no niego Que no escuchaba Las rolas de Calón Ni nada O sea, yo sí ¿Y las escuchabas, güey? Claro que sí Es cagado Pensaba que les cagaban No, no, no O sea, no, claro que no Mis primos Y mis carnales también O sea, bueno Tengo un primo de Alfredo Que a ese vato Sí le gustaba Y tenía los cassettes Y todo el rojo Hasta los viniles tenía, compadre Era de aquel tiempo Que todavía había viniles ¿Qué pudo más sonata Quisa Que tú más ferviente Mundo Sí, no, claro que sí No, pues yo soy rapero Desde que nací Capitán Capitán Le damos las gracias Señor Capitán Ah, güey Yo no me acuerdo De las Karuna Pero no es verdad Ya me lio Muy rigapud Ah A huevo, pendejos Qué tranza Espérense A ver ¿Les gusta el rap? Pues no sé Tú dime ¿Alemán te gusta? Bueno, el tipo ¿Qué tipo Cártel de Santa? ¿Les gustaba Cártel de Santa? Tres elementos de Cártel de Santa, ¿cuáles son? Grupo ¿Ustedes les gusta el rap? No les gusta el rap, no les des el pelo Son emos, ¿verdad? ¿Ustedes les gusta Nicky Klan, verdad? ¿Qué les gusta entonces? Usted ¿Qué tipo de música les gusta? Puro Pinto de Cártel de Santa Va a llorar, te va a romper tu madre Se dice puro DHA Darius en la casa Sí fue una referencia Caló decir, no mames, ya se está haciendo un estilo de música fresa, para lo que de repente vemos, pero ya se está escuchando Pues sí, es que lo que pasa es que la neta Yo estaba bien chavito, o sea, ¿en qué año salió que era el 90? Ya tenía 5 o 6 años, yo todavía no sabía ni qué onda con la música, a mí mis carnales fueron los que me empezaron a dar, ponte este tramo tumbado y ponte este paño y esta gorra y así, y pues yo empecé a tocar ellos cantaban, vea, y yo me ponía en un tocadiscos de mentiras, o sea, de que te acuerdas que le quitabas el tocadiscos a los estereos y lo ponían arriba de una bocina, entonces como las beats que usaban eran así del gabacho ahí tenían scratches, ahí me decían apréndetelo, o sea, es como que estás scratchando y así empecé yo con ellos, de chiquitito a los 8 años ¿Pero haciendo concierto? En fiestas y así En la casa de mi familia de mi mamá, era siempre de cualquier fiesta, de los sobrinos de los hijos, de los tíos, de todo era como concurso de canto, o sea como que ponían una grabadora ahí sobre las pistas y cantaban ahí de mariachis, de todo Entonces, pues estos vatos lo que hacían era que escribían sus rolas y cantaban una o dos de sus rolas, o sea de cuenta, y así empezaban a acoplar entonces yo me quería acoplar cada vez más con ellos y ya como a los 9 ya fue cuando ya me dejaron ya juntarme de lleno con ellos, y ya me empezaron a llevar a todos lados, a las tocadas y todo o sea, ya para los 12, 13 ya andaba en los antros y en los tables, y tocando, o sea yo ya cuando cumplí 18... ¿Tocando qué, chichis? Todo, todo menos verga Entonces, ya empezabas ahí como ser conocido en esta banda, eres un wey que estuviste en la escena siempre, eres un wey que estuvo en uno de los grupos más cabrones que había existido, o sea, conectado estabas desde el principio, me estás diciendo desde morrillo, pero cuando pasa esa pinche ruptura, si pasó esto que dice que debes de conocer quiénes son tus verdaderos amigos, y quiénes te voltean banderas, si te pasó como que muchos te abrieron y... Ah, no, sí te andaban de los huevos primero y después Ah, sí, todos, no muchos, todos todos, o sea, todos mis amigos de que hice en 10 años, mínimo te digo 10 para no irme a 13 o 15 años mínimo 10 años, todos mis compas que hice todos los conectes, todo, todo todos los conocidos, todo pues se me voltearon, o sea sí, o sea, para no quedar mal con aquel vato, no hay falla o sea, yo lo comprendo porque yo los 10, 12 años que estuve ahí, también hacía lo mismo o sea, alguien se apartaba, ya no era del círculo y yo también, nada, verga y te tocó a ti, y me tocó a mí también o sea, sí, pues así, así... ¿Lo tomaste como filosofía? ¿O dijiste, ay, no mames, esto es karma no debía haber hecho eso? No, 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 nada, no dije que es karma Sin llorar Sí, no, neta, no, nunca dije, ah, es el karma y nada, nada pues fueron cosas que pasaron ahí, ya también tantos años juntos con alguien, o sea, estar ahí viajando y estar... con una pinche mora, ¿no? Casi, casi viviendo... Casi, casi viviendo juntos, das de cuenta si me explico, o sea, nada, ya son cosas que a veces ya no se pueden arreglar, ¿verdad? o sea, que ya no aguanto el barrio y pues ya, o sea Pero ahora que otra vez está sonando como a esos niveles, ya te topas a toda esa banda otra vez ¿Y qué pedo? Ah, claro que sí, claro que sí de repente sí voy a tocar ahí en Monterrey Bargo y pues me topo a dos, tres de la clica de antaño y todo y me saludan y todo, y todo el pedo, todo chido porque la verdad, todos saben que yo nunca hice nada malo Pues sí, o sea, yo hasta el último momento ahí estuve firme y estuve al 100, ¿verdad? con la clica y todo, ¿verdad? nomás que pues subo ahí, fallo, ¿verdad? entre el barrio y yo y pues ya, o sea, ya ¿Por qué olio mota? ¿Olieron? ¿Olieron? Yo no oí Ay, pero eso te... Ay, eso es el detector, cabrón Te lo juro que estaban fumando un tono Los mudanceros, güey Sí, te lo juro que sí oí Estaban cargando unos kilos, ¿no? Podrías trabajar en la DEA, pendejo Ah, como perro, ¿no? Me encantó Cuando vean a pinche Daniels en el aeropuerto Dile la vuelta, güey, porque es un infiltrado ¿Cuánto fue la última vez que te agarraste a putazos? La última vez que me agarré a putazos Sí, unos tres años, unos tres años ¿Solito o capal? Yo solo contra un vato Estábamos en una gira y nos estaba quedando el palo, ¿verdad? ¿Era famoso o no era famoso? No, yo no lo conocía, la verdad ¿Era músico o era fan? Sí, sí, era un músico, pero yo no lo conocía Y te estaba chingando Sí, o sea, a estos vatos los estaba chingando Y luego ya me cotorrearon Y luego ya yo vi la acción, veanlo Todo el día lo estuve torciendo Y ya hasta que me hartó ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Cómo los estaba chingando? No, pues el vato quedando el palo así como que pinches macuarros Pinches puñetos ¿Como provocando, picando? Sí, sí, o sea, como que Ay, yo en mi barrio, acá de la verga Así sacas y ustedes pinches puñetos, ¿no? Ajá O sea, como viéndonos para abajo, ¿no? Así sacas, creyéndose bien verga el vato Machín, pero pues ya, ya, también ya pasó Me cobraron una feria como quiera, pues no No mames, ¿apoco una multa? Sí, sí ¿Por qué fue en un evento? No, para no una multa, sino que para que no me metieran de manda y eso Me tuve que arreglar con una feria, ¿verdad? Ah, porque le robaste a su madre Exactamente No mames, qué puto Ey, güey, trae la verga la raza que cae el palo y lo ando metiendo de mano Exactamente Yo por eso también iraguache, por eso no me gusta cagar el palo, güey Esa que pa' qué, güey, luego te metes también en pedos y... ¿Sí me explico? Claro Te sientes en estas épocas, ¿todavía te sientes de repente discriminado? Pues... Por tu forma de vestir, por los tatuajes, etc. Pues en algunos lugares sí, en otros no Lo que pasa es que casi siempre ya me reconoces, por ejemplo en el aeropuerto Ajá Puedo entrar y a lo mejor sí ven dos, tres, ajá, ¿qué onda con ese dato? Pero de volada, no salto aquí en un bar o alguien que esté... Y en la foto Una foto y una foto y ya en la foto Entonces ya ahí cambia la manera de que te ven, ¿no? Ahí ya cambia todo, o sea, ya todo Ah, hasta te piden fotos sin saber quién eres y todo el rollo Yo me tomé con un artista de Hollywood Sí No, a nosotros nos han dicho, son luchadores, son peleadores, son una caga Nos han confundido así de... Ah, sí, somos peleadores de acá A mí me dijeron, ¿eres futbolista? A mí me dijeron el otro día, ¿trabajas en FedEx? ¿Por qué? Y ese paquetote... ¿Cómo va este finche 2022? ¿Dónde la gente los va a encontrar? ¿O qué pedo? ¿Van a hacer este de gira? ¿O vas a estar... Sí, ya estamos tocando, ya estamos tocando Ya llevamos como unas cinco tocadas en el año y tenemos varios más Estamos haciendo también unas nuevas rolas, es lo que te comenté, ¿no? Ya quiero hacer otro estudio, ya tengo mi estudio Pero como lo empecé a rentar en diciembre Quiero hacer otro, ¿vea? Para poder usar yo uno y poder rentar el otro Sí, tenemos fechas, pero no me acuerdo exactamente... Bueno, pero dime tus redes sociales para que la gente esté ahí al pedo El Darius, el original en Facebook y Darius oficial en YouTube y Darius Bodarius en Instagram A huevo El DHA, ya sabes... Pues qué chingo pinche Darius, wey, que estés rompiéndolo otra vez, wey Las cosas siempre caen por su propio pinche peso Si no es... Un día será el otro Y hoy estás chingándole cosas chingonas, wey, estás haciendo cosas chingonas, estás chingando, estás trabajando y haciendo lo que te gusta, cabrón, ¿no? Exactamente Y la consecuencia, pues es que te vayas chingón, wey Nos han vestido carnal de toda madrid Gracias por venir, culero Déjame decirte que es un pinche honor para ti Si quieres ver cómo nos fue en el after de la grabación, síganos en nuestras redes sociales y en nuestro Instagram A huevo A huevo, wey Síganos en el canal ¡Lucha no lo estuche! No. No 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 No